No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar, no es culpa mía Ella se me pega, te controla Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así, on the crowd Salgo con fuerza, como el día entre la mareza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores, dice tu gente que presta empieza Siente la brisa, que te excita lo monariza Risa en lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía